...vámonos familia, fijaros lo que tenemos esta tarde en Comete... ...lo vamos a hacer, es viernes, toca postre... ...tarta soufflé de queso... ...requísima, espectacular, sencilla... ...o va a salir a todo el mundo en casa cuando la hagáis... ...acompañada de un chutney de uvas... ...nuestro ingrediente estrella de hoy... ...chutney de uvas, tartas de queso, una bola de helado... ...y hemos triunfado... ...nos vemos a las 8 menos 10 aquí, en esta cocina... ...en Canal Sur Televisión.